En el amor hay que saber perder para poder ganar Amar es el sentir de la felicidad Si tú me quieres yo también lo haré La fuerza del amor, vivir enamorado En el amor hay que saber perder para poder ganar Amar es el sentir de la felicidad Si tú me quieres yo también lo haré La fuerza del amor, vivir enamorado En el amor hay que saber perder para poder ganar Amar es el sentir de la felicidad Si tú me quieres yo también lo haré La fuerza del amor, vivir enamorado Amar es el sentir de la felicidad Amar es el sentir de la felicidad